Po, es hora de que des el siguiente paso de tu viaje. ¿Ya no voy a ser el guerrero dragón? Avanzarás a ser el líder espiritual del Valle de la Paz. Paz interior. Paz interior. ¡No te pases de la raya, mantarraya! Pan, por favor. Con mantequilla alrededor. Y unos dumplings al vapor. Esto no está funcionando. ¡Ando es firmo! Pai Long, soy tu fan. Cuando posee el Kung Fu de todos los maestros villanos, nadie se atreverá a cuestionar mi poder. Ni siquiera el gran guerrero dragón. ¿Quién es ella? Nada más la hechicera cambia formas más poderosa. La camaleona. ¿Y cómo encuentro a esa? La camaleona. Yo te voy a llevar hasta su puerta. ¡No enfrentamos a un ejército! Necesitamos nuestro propio ejército. ¿Qué es este lugar? Los mejores ladrones y criminales viven aquí. ¿Eres una criminal buscada? Suena sorprendido. ¿En serio te sorprende? Cuidado con esos fuegos artificiales. La violencia me da mariposas en la panza. ¿Por qué te ayudaríamos? Podemos derrotar a la camaleona juntos. ¿Ser el guerrero dragón es todo lo que soy? ¿Skidu? Yo que sé de ser un líder espiritual. ¿Qué tienes en la mano? Nada, abierta. Fuiste elegido para convertirte en más de lo que ya eres. ¿Cómo lo quieren? ¿Rápido y sin dolor? ¿O lento y doloroso? ¡Lento y doloroso! Te topaste con alguien de tu nivel. La camaleona. No somos tan diferentes. Tú y yo. No te metas. Voy a patear mi trasero. No, no. 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 Gracias por ver el video.